¡Saludos a todos los jóvenes que ven nuestro canal Éxitos para Niños! ¡No olviden suscribirse! Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, ¡qué ricas ñam! Roja y brillante, de una planta colgante Y me llaman fresa, pequeña y deliciosa Aquí Mr. Banana, los monos me adoran Quita mi piel primero y córtame en trozos Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, ¡qué ricas ñam! Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, ¡qué ricas ñam! Soy la loca naranja, saltando y bailando El sol me hará más dulce, sin él estoy amarga Aranda no me llamo, me voy de aventuras Soy azul por fuera y rosita por dentro Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, ¡qué ricas ñam! Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, ¡qué ricas ñam! Coalala 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 Un día estos dos chicos Estaban en Australia Le dieron golosinas a un gris koala Coalala 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 Pero este koala no quería comerlos porque prefería hojas de eucalipto Coalala 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 Coalala, 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 Coalala No podían creerlo después de tanto esfuerzo Corren a la tienda a buscar algo bueno Coalala, 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 Coalala Trenas, golosinas, mira esos colores ¿El sabor? ¿Qué sabor? ¡Sabor a un calito! Coalala, 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 Coalala Ahora este koala quiere más golosinas ¡Son tan deliciosas! Le dijo a los dos chicos Coalala, 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 Coalala Andando el ericito Pam, pam, pam Pequeñas patitas Pum, pum, pum Lleva una manzana Ñam, ñam, ñam ¡Qué cena tan rica se va a pegar! Saltando muy alto Na, na, na Vaya día más bueno Pásalo cantando La, la, la Bajo este árbol voy a dormir A, 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 a Con sus pinchos por ahí va A, 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 i, i, i Se va a dormir Con cuatro patitas Y ojitos Y sus pinchitos No tocarás Es tan pequeñito ¡Es verdad! A nuestro amigo No debes pisar Andando el ericito Pam, pam, pam Pequeñas patitas Pum, pum, pum Lleva una manzana Ñam, ñam, ñam Que cena tan rica Se va a pegar Con cuatro patitas Y ojitos Y sus pinchitos No tocarás Es tan pequeñito ¡Es verdad! A nuestro amigo No debes pisar Niñas, niñas, niñas Niños, niños, niños Niños Todos nuestros niños Niños, niños, niños Niños, niños, niños Niños Todos nuestros niños Polonia o Egipto O más allá de China Hay una cosa Una cosa clara Tan listos y buenos Son increíbles Niños del mundo Con tantos niños, con tanto cariño Son diferentes y son iguales Niños, 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 niños Niños, todos nuestros niños Niños, 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 niños Niños, todos nuestros niños Pongamos juntas todas nuestras manos Vamos a jugar y a cantar juntos Niños del mundo tan inteligentes Algunos son altos y otros son pequeños Niños, 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 niños Niños, todos nuestros niños Niños, 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 niños Niños, 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 niños Niños, 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 niños Niños, 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 niños Niños, todos nuestros niños Cariño para todos los niños del mundo Uf, uf, uf ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos Aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Helado y frío hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antartida Abrígate lo más que puedas Mami está contenta Si vives en la Antartida Abrígate lo más que puedas Mami está contenta Se tira al agua ¡Venido a nadar! Está súper buena Mami está contenta Se tira al agua ¡Venido a nadar! Está súper buena Uf, uf, uf Uf, uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, 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 uf Elado y frío hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antartida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antartida Abrígate lo más que puedas Tienen mucho miedo No quieren saltar Uno de ellos cae Directo al agua Tienen mucho miedo No quieren saltar Uno de ellos cae Directo al agua Uf, 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 uf Uf, 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 uf Uf, 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 uf Helado y frío hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antartida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antartida Abrígate lo más que puedas Después del primero Saltan los demás Estar en el agua Es mejor mil veces Después del primero saltan los demás Estar en el agua es mejor mil veces Uh, uh, uh Uh, uh, uh Helado y frío hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Bru, brru, brru! Con su cola de color La vaca múa Y las manchas en su piel La vaca múa Hierba fresca comerá La vaca múa Y algo claro quedará La vaca múa La leche, qué buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La vaca múa La mejor leche La mejor leche Leche blanca te da gran La vaca múa La más fresca que verás La vaca múa Blanco y negro es su color La vaca múa Y no lo puedes negar Y no lo puedes negar La vaca múa La leche, qué buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La mejor leche La mejor leche La mejor leche La mejor leche La vaca múa Múa La vaca múa Múa La vaca múa Múa la vaca Múa La vaca múa 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 La vaca múa La vaca múa La vaca múa La vaca múa Múa La vaca 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 múa ¡Guau! ¡Qué paseo musical! ¡Suscríbete a Éxitos para Niños para más aventuras musicales!